Yo no pido mucho en las navidades Solo algo voy a pedir No me importan los regalos Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking They're upon the fireplace No me importa lo que digan Santa Claus la va a traer Yo te quiero para mí Por favor dime que sí Make my wish come true All I want for Christmas is you No sé si esta navidad la pasa en Puerto Rico A mi abuela le digo el zancocho está bien rico Y que me cuele palo palo un poquito de coquito Y de lunes a domingo de paranda yo te invito Nada me para si estoy contigo Cause all I want for Christmas It's you It's you It's you It's you Yeah It's you Yeah Si, si Que me adiernes Panky Santana ¡Gracias! ¡D.C.! ¡Let's show how it's done! ¡E.J.U.S! All I want, all I want For Christmas is due Una bachata para el Merry Christmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!